Hola que tal, muy buenas a todos Hoy traigo esta réplica Modelo de PMS Versión SBR Vamos a encontrar diferentes Piezas, y eso es lo que quiero que vean Para dejar en detalle Toda la culeta es plástica Empuñadura es plástica, el cuerpo en si Es todo totalmente plástico, el interior El cañón es lo que vamos a encontrar ya En metal, esta capa del frente También va a ser plástica, y detalle interesante Es que aquí en la punta, en el frente Tú tienes un hilo de 14 milímetros Contrarreloj Entonces tú vas a encontrar tu silenciador Que le haga de 14 milímetros Con este hilo Y vas a poder añadirle un silenciador El tamaño que tú quieras, y vas a poder Ir personalizando tu réplica Tenemos 4 real picatinis En los costados, arriba y abajo Para poder La empuñadura que tú quieras, quizás un bípode Una mira telescópica Aquí en los costados puedes ponerle también lo que quieras Puedes ponerle un láser, una linterna Vas viendo tú más o menos cuánto es tu presupuesto Y cuánto es lo que le puedes añadir Todos los que vienen con modelo AR Van a traer una especie de grip similar Puedes encontrarle un modelo grip de pistola Que sea de otra forma, con otra ergonomía Adelante no hay problema Puedes cambiarla Sencillamente tienes que quitar el tornillo O por lo menos el perno de ahí abajo Y puedes tener tu modificación para el grip Tenemos nuestro cargador Que por cierto, no es un cargador de caída libre Si yo presiono el botón, no hay ningún problema No se va a caer Este cargador Tienes que tirarlo un poquito Y así te va a salvar De esas caídas accidentales Que hay, típico que Vas a llevar el dedo fuera del arma Se te corre un poco hacia arriba Y lo presiona y se te cae Aquí no va a pasar Entonces puedes tener la seguridad De que este no se va a caer Y va a sufrir daño Ya que por cierto Pesa una buena cantidad Yo creo que aproximado un kilo Si es que no más No quiero decir que es más Porque podría estar equivocando En el interior vas a encontrar esto Una estructura metálica Con dos garrafas de CO2 Que vamos a hacer las que tenemos que insertar Para poder operar nuestra réplica Ya, pero aquí van a encontrar Las siglas de FIRST Ya, que va a ser La primera bombona que tenemos que insertar Y luego recién la segunda La primera es la del mecanismo de Blowback Que es de retroceso Y la segunda Es netamente para Propulsar nuestros balines Eso es lo que me gusta O sea, no llevas una sola La carga y de esa carga Se distribuyen a dos partes Este es totalmente para Blowback Y este es totalmente para La potencia La velocidad de tus balines ¿Listo? Entonces no vas a tener No vas a tener una decadencia tan pronta Más menos se dice Que la velocidad aproximada De este fusil De este rifle Son de 400 420 FPS Más de eso no creo que vea 400 FPS Bastante decente Otra de la réplica Que mostré en el canal Más menos son 400 FPS La potencia que nos puede administrar Una bombona de SEO El liberador del cargador Totalmente metálico Nuestro seguro Totalmente metálico Los pasadores que se pueden ver aquí Totalmente metálico No vas a encontrar ningún tornillo Ningún perno a lo largo de la réplica Van a haber solamente pasadores y pines No hay otra cosa Eso es lo que me encantó O sea Puedes ver que esto De un juguete se aleja bastante Tienes La culata tampoco Ninguna especie de tornillo Tienes el desarme De campo Que se los quiero mostrar ahora El desarme de campo consiste en Liberar uno de los pasadores Con esto tú puedes Hacer la limpieza de tu réplica En cualquier lugar O sea Quieres agregarle un poco de aceite Un poco de grasa Fácilmente lo puedes abrir Ya sea en la casa O donde quieras Y ahí vas a tener tu mecanismo Puntos de lubricar Aquí tenemos un sello En la parte de abajo Frente al cañón A la recámara Y por aquí arriba Vas a encontrar Un segundo sello A ver si no encuentro Otro por acá Vendrían siendo solamente Esos dos Entonces tienes Este de aquí El que viene acá arriba Y estaría listo Para Para la mantención Que son Cada 3.000 Disparos Puedes echar un poco De grasa aquí Aquí Como tú lo veas Conveniente Pero la verdad es que No El fabricante No lo menciona Se hace el cierre Entonces Ahí tendrías lo que es El desarme de acá El liberador de la corredera Que vendría siendo este También es metálico Completamente metálico Los soportes Tanto como expulsador La manilla para la carga Completamente metálica La tapa del cerrojo Esta es plástica Ya Tenemos miras también Son las miras de hierro Que se le llaman Pero son las miras Normales Las miras corrientes Del arma Tienes dos modos Tienes para hacerlo A larga distancia Que es el agujero Más pequeño Para más precisión Y el agujero Más grande Que es para corta distancia Puedes regularlo A lo que es La deriva O sea Puedes nivelarlo De izquierda A derecha Por si tus grupos Están yendo un poco Más hacia un lado Yo le puse aquí En esta ocasión Una mini red dot Que esto era para la pistola Y estoy probándolo en este Pude calibrarla algo Y funciona bastante bien Lo que sí Como es pequeña Entonces habría que sacar Estas miras Pero no tengo La herramienta necesaria Para hacerlo en este momento Ahí estaría entonces Ya Se viene la prueba de disparos Dentro de poco Para que lo vean Y lo disfruten Listo Procedemos a la prueba de disparos No puedo mostrar el objetivo Porque la verdad Es que traje una cámara Y no traje la Perdón No traje la tarjeta Ya Así que no se va a poder grabar De esa forma Damos el seguro En semi-automático primero Cargador completo Y pasamos a automático No traje la tarjeta los quedamos sin tiros no conté ninguno de los tiros así que ustedes verán más o menos cuánto es lo que salieron del cargador ya en este momento tenemos el seguro del cerrojo o sea el liberador del cerrojo ya lo tenemos listo para presionar hacer la siguiente carga vamos a hacer la carga de las siguientes 25 rondas nuestro cargador rápido, lo mismo la pestañita hacia atrás y de hecho es súper intuitivo porque aquí tiene una especie de agarre ergonómico para los dedos ahí tú pones tus dedos y esa es tu dirección para apuntar hacia el frente del cargador ya la punta de arriba del cargador entonces lo llevamos hacia atrás lo mantenemos ahí con la pestañita que nos trae el cargador rápido y presionamos ya estaría listo sencillamente en un par de segundos ya tenemos el cargador completo vamos con la siguiente ronda insertamos el cargador el botón del liberador y estamos listos vamos totalmente automático en esta oportunidad y nos quedamos sin tiros nuevamente yo más o menos estoy viendo que sale entre 2 a 3 tiros del arma o sea con el gatillo más corto que podamos hacer sale entre 2 y 3 vamos a hacer una prueba totalmente automático sin ráfaga vamos con el cargador completamente lleno si se dan cuenta en un par de segundos y ya estamos listos no evitamos la carga manual podemos accionarnos de dos formas o liberamos la corredera, el cerrojo o llevamos manualmente nosotros hacia atrás como ustedes quieran vamos de nuevo por la prueba totalmente automático ahí estamos y se termina vamos a ir con otro cargador hasta que se nos acabe nos quedamos sin gas y sería todo por ahí estamos listos vamos a hacerlo en semi-automático esta oportunidad nos estamos quedando con menos gas así que vamos con semi-automático porque no disparaba no accionamos la corredera ni tampoco la liberamos así que listo nos quedamos sin tiros nuevamente vamos con una en ráfaga y aquí se están notando más o menos que nos estamos quedando sin gas por lo menos visualmente yo en los tiros anteriores no podía ver la silueta o por lo menos la trayectoria del balín en esta oportunidad así ya lo estoy comenzando a ver así que significa que tenemos un poco menos de potencia tenemos menos velocidad y un poco menos de potencia así que si van a estar disparando contra objetivos que son sólidos tengo en consideración porque pueden comenzar a rebotar vamos en modo totalmente automático listo liberamos el cerrojo el cargador ya estamos listos y nos quedamos nuevamente sin validez ¿ven? entonces se te va haciendo entretenido el retroceso si bien no es un retroceso que te deja aturdido el cuerpo el pecho pero la mano si te va a sentir esa sensación de entumecido cuando estés disparando se te va a tambalear un poco la mira no es la gran cosa pero sí el golpe es fuerte comparado con otra réplica que he tenido la oportunidad de probar el golpe es fuerte es bastante decente o sea mira como la emoción voy a seguir disparando 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 y ahí tú tú ves cuando te quedes sin tubos ya y terminamos como detalle el fabricante aquí recomienda hacer lubricaciones de todos los que son los sellos sellos vamos a encontrar aquí y dos sellos en el interior del arma esa lubricación se va a tener que hacer cada 3.000 disparos esto así que para que vayan viendo ahí más o menos cuanto el tiempo esta yo en todo caso yo siempre lo hago no soy una persona de la que utiliza el arma y la deja estar guardada o sea yo la termino de usar llevo a la casa hago el desarme y la lubrico de inmediato no me gusta dejar las armas ahí sin su limpieza sin su mantención lo mismo en la réplica de fogueo que tenía la réplica de fogueo que yo tenía muy rara vez se me trababa porque realmente le hacía la lubricación apenas llegaba a la casa y listo no hay más detalles vamos con modo automático nos quedamos de nuevo sin municiones debo con la mascarilla estoy contento no se puede ver así que ya se imaginan el arma en si a mi me encantaba verlo por lo menos en videos ajenos pero tenerla en manos es algo totalmente diferente o sea es una nueva experiencia por lo menos quien no haya probado lo que son réplicas con blowback con ese sistema van a encontrar diferentes sistemas unos van a ser un poquito más fuertes que otros este vendría siendo uno fuerte y la experiencia es totalmente nueva ¿viste? hace la diferencia es un poco más costosa porque vas a utilizar el doble de cartuchos que lo que hacías antes pero es el doble triple cuádruple de diversión para que lo vayan teniendo en cuenta acabo de descubrir algo interesante traten de no poner la mano cerca del cargador porque trabas los palines tenía la mano muy cerca de lo que es el cargador así que hagan uso de lo que es el guardamanos hagan uso de la empuñadura y disfruten su réplica vamos a hacer otro detalle más adelante uno de los nuevos videos al canal esta réplica va a estar a la venta en lo que es Mercado Libre tal cual la misma se va a ir lubricada y así que si te interesa puedes ir a Mercado Libre buscar el enunciado o el anuncio que tenga el video adjunto y puedes saber que te está llevando esta réplica totalmente nueva solamente le he disparado lo que han visto en el video y ahí estaría prácticamente nueva así que ya sabes si estás interesado anda al link que seguramente voy a dejar en la descripción y veamos el procedimiento de compra y vamos como te va este te puede estar esperando un saludo y que les vaya súper bien y ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!